La muerte es eso que pasa mientras caminas deprisa sin asombrarte o detenerte a disfrutar o padecer lo que sucede alrededor. ¿Cómo le hicieron cientos de transeúntes cuando un cadáver estaba atendido en plena alameda central? Apresurados, indolentes, uno que otro asombrado, y al menos una mujer que se persinó. Bueno, pues el cuerpo de un hombre situación de calle que murió por la mañana, pues ahí estaba tirado sin que se conocieran las causas. Inclusive, pues varias personas que están caminando por ahí, comentaron que se durmieron ahí de madrugada, que lo vieron y que después ya no pudo despertar. Fueron otros indigentes quienes solicitaron el apoyo de la Policía Uxidral de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y al llegar a la avenida Juárez a la altura de Revillagigedo y corroborar los hechos, suelter rápidamente el apoyo médico. Para México, checaron a este hombre de 35 años de edad, quien ya había lamentablemente perdido la vida. El hombre, pues estaba a parecer enfermo y la necropsia de ley será la que dé a conocer los motivos reales por lo cual esta persona perdió la vida. Sí, pues se le apreciaban algunos golpes en el rostro, pero seguramente de estos golpes no perdió la vida. Sin afectar la habilidad ni tampoco el espacio para los peatones, la zona fue acordonada y resguardada hasta el arribo de los peritos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. De acuerdo con otros indigentes de los Cisos, pues por ahí era conocido como el teacher. En sus tiempos enseñaba y le gustaba el box. Desde hace algún tiempo pernoctaba en la zona y a pesar de que tenía familia, sin embargo, pues ninguno de sus familiares se acercó. Solamente la gente con la que convivía en la calle, en medio de algunos enamorados, extranjeros, corredores y gente apresurada, fue retirado el cuerpo inerte de este hombre, mientras que también, y de manera irónica, la muerte es eso que transcurre mientras la vida sigue. Soy Jorge el Diablo Becerra y que paz descanse. Nos vemos en la calle, queridos amigos.